Menos mecío, ¿eh? Curro, bati un poquito. Bueno, ahí tenéis desnidre en el primero, ¿eh? Vamos ayudándonos. Vamos un poco para arriba. Álvaro, bati. Bueno. Seguimos así. No tenemos bulla. Álvaro, bati un poquito. Bueno. Más tranquilo, ¿eh? Vámonos para adelante poquito a poco. Por igual a derecha. Bueno. Vámonos. Bueno, por igual, vámonos. Álvaro, bati un poquito. Bueno. Seguimos sin trabajo, ¿eh? Álvaro, bati un poquito. Tieto el paso ahí. Tírame la cola al izquierdo un poquito. Bueno. Fondo la primera. Fondo la primera. Gracias por ver el video.